Les comentamos aquí desde el Palacio que continúan los preparativos para los servicios fúnebres del Príncipe Felipe, quien falleció el pasado viernes 9 de abril. De acuerdo a la información que tenemos, ya hay una fecha establecida. Será el próximo 17 de abril a las 3 de la tarde cuando se realice esta ceremonia. No tendrá una connotación de estado, no será un funeral de estado, debido en parte a las circunstancias en este momento por la pandemia, pero también ha sido un pedido en vida del propio Duque de Edimburgo, que había solicitado que no se hiciera un evento de gran magnitud, que fuera una situación más íntima. Sí, será celebrado este sábado a las 3 de la tarde, como les decimos. Tendrá este aspecto de ceremonia real bastante discreta. Se llevará a cabo en el Castillo de Windsor, es decir, que no estarán realizándose actividades en la varía de Westminster o en la Catedral de San Paul. No se estará realizando esta capilla ardiente, que se acostumbra en otras ocasiones, como por ejemplo cuando falleció la reina madre en el 2002, que se realizó todo este funeral de estado con gran participación del público. Lo que quiere decir, en principio, que no sea un funeral de estado, es que las personas no podrán acudir a ver y a presentar sus respetos ante el féretro del príncipe. No se estará realizando esta actividad, no será sacado del Castillo de Windsor. El cuerpo del príncipe se mantendrá allí. De acuerdo a la información que tenemos, pues está ya en territorio británico el príncipe Harry, uno de los nietos del príncipe Felipe y quien está en este momento reside en Estados Unidos. Vendrá solo, ya está en territorio británico. Llegó este domingo procedente de un vuelo de British Airways desde Los Ángeles. Se aterrizó en el aeropuerto de Heathrow. Se encuentra en este momento en cuarentena y lo que conocemos sobre esta situación es que estará respetando estos días de distanciamiento y cuarentena, pero al quinto día, si tiene una prueba negativa de COVID-19, podrá participar en esta ceremonia que se estará realizando aquí en Windsor. También queremos comentarles que estará acompañando a su hermano el príncipe William en esta procesión que se dará de manera interna en el castillo para trasladar el cuerpo, el féretro del príncipe Felipe desde la capilla privada del castillo hacia la capilla de San Jorge, donde se estará realizando esta ceremonia. Esta procesión se comenzará cerca de las 2 y 45 de la tarde para realizar estos eventos a las 3 de la tarde en la capilla de San Jorge. Y luego se hará, digamos, el entierro del príncipe. Se realizará en Frogmore Gardens. Es un área también dentro del castillo, así que el cuerpo permanecerá allí de acuerdo a lo estipulado hasta ahora. Es importante también destacar que el desafío en este momento es la selección de las personas que asistirán a esta ceremonia. Si se hubiese llevado a cabo tal como se había planeado de acuerdo a la operación Fourth Bridge, que es una operación con la que se había designado en caso del fallecimiento del príncipe, serían cerca de 800 personas que estarían asistiendo a esta ceremonia. Sin embargo, se tendrá que limitar a 30 personas debido, por supuesto, a las regulaciones actuales por COVID-19. El propio primer ministro británico no estará presente en esta ceremonia para que haya más posibilidades familiares del príncipe de acudir a este evento importante y familiar y bastante íntimo. Por supuesto que la reina seguramente incluirá en esta lista a sus hijos, sus nietos y también a sus esposas y esposos. Sin embargo, los bisnietos probablemente no estarán allí. Será un desafío bastante importante esta selección de 30 personas para acompañar a la reina en este día tan triste para ella por la muerte de su compañero de vida de más de 73 años. Esto es parte de la información que tenemos en este momento. Por lo pronto, a nivel nacional hay duelo. Esto representa que las banderas estarán a media hasta las banderas en las organizaciones y en las instituciones gubernamentales. Se mantendrán así hasta el próximo domingo a las 8 de la mañana. Y con esta información regresamos con ustedes a los estudios.